Hoy continuamos con tiempo invernal y desapacible. La red principal de carreteras está abierta y en la red secundaria la nieve está causando algunos problemas en Álava. El puerto de Bernedo está cerrado para camiones y vehículos articulados y los coches tienen que circular con cadenas. Y también tienen que llevar cadenas todos los vehículos en los puertos de Opacua, Orduña y Herrera. Asimismo se pide precaución a la hora de circular por el puerto de Altuve en la AP-68. Euskalmed prevé para hoy fuertes vientos en la costa y tormentas de lluvia y granizo. Las temperaturas serán frías, las máximas andarán entre los 5 y 9 grados y la cota de nieve puede bajar hasta los 300 metros. Tampoco falta nieve en el Pirineo Navarro, donde hay pueblos que están totalmente cubiertos.